Son las nueve de los cuartos La saco tarjeta tengo que cargar, efectivo casi no hay Aprechado el pantalón, me voy, ya fue, no tengo nada para perder Me voy con dos Ya no hay como, ni motivo para huir de mí Si ya soy la cap Caigo, como un rayo Caigo, por tu amor Caigo, como un rayo Caigo, por tu amor Ya tu vieja me pudo llegar, que le gusta la apariencia del rock Decirle que soy un crack Soy mejor del otro que te trato tan mal Es la verdad Soy tan bueno Como un gracia en Navidad Y ya soy la cap Caigo Seguimos acá en otro día para hacer Y saludamos a la gente de Relic Producciones Que nos ha enviado lo nuevo de la banda La Máquina Abre Caminos El día miércoles 20 de mayo la banda estrenó la canción Los ojos de quien ve Una canción que estuvo acompañada también con su video en Youtube Esta canción es la primera entrega de una trilogía de videos oficiales Que continuará el próximo miércoles 27 de mayo Cuando se estrene la canción Sanar por Dentro Y el día viernes 3 de junio Con la canción Creer Todos aquellos que quieran conocer un poco más De la música de La Máquina Abre Caminos Los pueden seguir a través de su página oficial en Facebook Facebook.com Barra La Máquina Abre Caminos Vamos a conocer el nuevo corte de trilogía Lo nuevo de La Máquina Abre Caminos Escuchando esta primera entrega Que se llama Los ojos de quien ve Luchas tan nobles manchadas de interés Lastiman los ojos de quien ve La Máquina Abre Caminos El tiempo pasa y no perdona A medio camino me doy cuenta como es Soy 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 Solo una persona más aquí En este jornado Terrorismo y Validad Oh no Ya Pocos saben lo que importa Como moscas caen los que me valen de verdad Hoy Hoy Todo es una mierda y lo sabes Hospitales o vaciados en la calle abandonados Hambre, muerte y soledad La culpa es de todos y de nadie a la vez Ambre las calles, no, su esperanza de triunfar Falsas promesas y yo solo quiero la verdad Muros en guerra, empoderados de saber Siembra la ignorancia de su ser Luchas tan nobles, manchadas de interés Lastiman los ojos de quien ve Quiero darme con tu alma Con el abejo de mi corazón Estar de alzada alzada Luchas tan nobles, manchadas de interés Son muchos traidores y corruptos Pero la pantalla ya no muestra la verdad Y no, ya no le creo más a nadie Sé cagar en todo lo que creo que está bien Vamos por la cornisa, ya perdimos el control Ambre las calles, son su esperanza de triunfar Falsas promesas y yo solo quiero la verdad Muros en guerra, empoderados de saber Muros en guerra, empoderados de saber Muros en guerra, empoderados de saber Siembra la ignorancia de su ser Luchas tan nobles, manchadas de interés Lastiman los ojos de quien ve Lastiman los ojos de quien ve Lastiman los ojos de quien ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!